y hola mi gente bienvenidos otra vez aquí al canal estamos con otro vídeo y bueno muchachos les traigo la solución a un error que lleva unos días presentándose pokemon go y va con el tema del truco de los pases y qué es lo que pasa que creamos la cuenta nueva la vinculamos hacemos las tres incursiones pero resulta que en la cuenta principal no nos aparece la cuenta para reclamar el pase listo les voy a explicar cómo deben solucionarlo hay dos opciones para tener en cuenta y bueno comenzamos bien ustedes como pueden apreciar en este momento en su pantalla ya tengo una cuenta totalmente nueva para ingresar el código de invitación y en este otro tengo ya la cuenta digamos principal entre comillas porque pues no es la principal pero si la que quiero que me reciba el pase quiero que analicen esto muy bien miren vamos a verificar esta cuenta y ustedes ver que tengo 47 amigos listo si yo paso el código de invitación de esta cuenta copiar código de invitación me voy hacia donde voy a hacer el truco de los pases que en este caso espeje char dos le voy a poner tengo un código de invitación vale lo vamos a poner acá en enviar código de confirmación tal al yo crear la cuenta muchachos vamos a darnos cuenta de lo siguiente vale chicos mire ya tengo aquí lo que es la cuenta creada como tal cuando llegamos a esta parte ustedes deben saber que en la cuenta principal o la cuenta la cual queremos el pase nos tiene que llegar la solicitud de amistad vuelvo y les muestro esta cuenta tiene 47 amigos y como ustedes pueden apreciar tenemos una solicitud de amistad pero si ustedes notan algo particular en esta solicitud es que miren no tiene nombre muchachos no tiene nombre esta solicitud de amistad lo cual hermanito pues no lo va a contar entonces 47 solicitudes de amistad voy a aceptar la voy acá en aceptar y entre comillas tendría que tener 48 como ustedes pueden apreciar no tengo sino 47 lo cual que quiere decir que pues puede que me cuente las recompensas pero no me va a aparecer la amistad si yo me voy a la cuenta nueva la cual enviamos la solicitud vamos a ver que ya tenemos un amigo efectivamente miren aquí ya está el amigo entonces simplemente llevar la cuenta a nivel 5 esperar a que nos aparezcan las recompensas todo de manera en normal pero en la cuenta principal no nos va a aparecer listo aquí les va la primera opción la primera opción para solucionar este problema es volver a borrar la lista la amistad vuelvo y verifico de igual manera a ver si nos aparece verificamos que aún tenemos las mismas 47 no 48 sí que es el problema que se está presentando miramos el nombre de la cuenta es de jj si yo lo voy a buscar acá en la cuenta principal de jj no nos aparece lo que sería la cuenta entonces lo que yo hago es borrarla de la cuenta nueva la amistad si borramos de la cuenta nueva la amistad en este caso y ojo con este pequeño detalle tienen que volverla a agregar pero no desde la cuenta nueva tienen que hacerlo desde la cuenta principal listo esa es la primera opción entonces que hago tomo el el código de amistad de la cuenta nueva listo de la cuenta nueva y lo voy a agregar desde la principal listo eso es lo que tienen que hacer 47 amigos vamos a añadir enviamos solicitud a de jj enviar listo 47 amigos ahora me voy de nuevo a la cuenta nueva esperamos la solicitud ya nos aparece acá un fregues de alimino le voy a aceptar vamos a nuestra cuenta principal y verificamos que ya tenemos 48 amistades si yo la busco acá de j acá está mírenla acá chicos ahí ya simplemente es esperar en la cuenta principal perdón en la cuenta nueva que nos aparezcan las recompensas para poder proceder a hacer las tres incursiones y así podemos reclamar el paso perdón el pase miren ya está ahora vamos a mostrarles la opción número 2 entonces muchachos segunda opción ya tenemos la cuenta creada ya nos aparece el código de invitación entonces aquí lo que pueden hacer es lo siguiente no vayan a poner el código de invitación de una vez de la cuenta principal no simplemente le van a dar en continuar listo continúan sin código y ya les voy a mostrar cómo lo pueden hacer y no van a tener ningún tipo de problema esas dos opciones cualquiera de las dos son funcionales pueden reclamar su pase incursión y qué tal es bueno acá nos dice que el pokémon inicial vamos a capturar este volvasor como tal como les digo vamos a hacer esta vaina rápido listo ya está capturado todo el tema ustedes ponen el nombre y pues obviamente no se va a enviar solicitud por qué porque no pusimos el código de invitación correcto entonces ponemos el nombre rápidamente y hacen que yo pongo todo esto al azar de hh no sé qué vamos a dejarlo así vale sí que aportan interesante cuando ya estén ustedes en esta parte listo ahí sí lo que van a hacer es agregar la cuenta principal pero vuelvo y les digo no vayan a hacer que tomar el código de la principal y agregarlo acá no porque van a aparecer van a tener el mismo error tienen que agregarlo la cuenta nueva entonces desde la cuenta nueva apartado amigos añadir copiar código miren es de hh vamos a la cuenta principal verificamos tengo 48 amigos añadir ponemos el código como ustedes pueden apreciar que aparece un pequeño bug visual que no me indica el nombre del entrenador y aparece totalmente en blanco listo pero no pasa nada mire tengo 48 amigos listo añadir pongo lo que es el código no importa si lo ven así visual no pasa nada le damos en enviar me va a decir que se envió una solicitud a un signo de exclamación si ni siquiera aparece el nombre pero no pasa nada 48 amigos nos vamos hacia la cuenta nueva en la cuenta nueva salimos entramos a las amistades aquí ya tenemos la solicitud la aceptamos listo verificamos de nuevo la cuenta principal y ya no tenemos 48 sino 49 amigos entonces de hh miren acá ahora que procede tomamos el código de invitación de nuestra cuenta principal copiar código de invitación y lo vamos a poner ahí sí en la nueva vamos acá al apartado de invitar vamos en donde dice introducir ponemos el código enviar y código de invitación confirmado al hacer esto listo muchachos ya es cuestión de tiempo para que nos aparezca las investigaciones voy a subir la cuenta a nivel 5 y regresamos listo chicos ya la tengo en nivel 5 ya ustedes ya pueden hacer la validación si les aparece pues las misiones miren acá ya aparecen lo que son las pokeball ya se pueden ir a buscar pues el color de equipo y tal la incursión con el fin de que nos aparezcan las investigaciones pero pues ya que ha solventado pues ese pequeño error que no nos aparece la amistad que ni siquiera cuenta como una amistad nueva lo más raro de todo eso es que así no la tengan así está no la vea en su cuenta principal la cuenta el si la cuenta usted puede invitar a un combate lo puede invitar a un intercambio si es bastante es bastante raro pero bueno ya está ya pueden hacer las tres incursiones después de que ustedes vean que les aparecen pues las investigaciones pero pues ya ustedes en su cuenta principal también van a verificar que pues ya está la amistad miren la es esta que pues aún no actualizado el nivel ya saben que pues lo general es que tengan las dos abiertas al mismo tiempo con el fin de que puedan agilizar pues ese proceso de aparición de las recompensas pero ya no van a tener ese problema que ya no les aparece la cuenta listo muchachos espero pues les funcione si tienen dudas miren ya aparecieron los polvitos estrales en la parte de arriba si tienen dudas como siempre en los comentarios espero haber ayudado a la bandita que estaba teniendo ese problema no olviden dejar ese like suscríbanse en activen la campanita y nos vemos hasta el próximo vídeo chau